La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre y nos trae ese mensaje de salvación. Hoy leemos la continuación, el capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículos 1 al 14, leí Motif. Huesos secos, escuchen al Señor. La mano del Señor se posó sobre mí, el Señor me llevó en espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos. Me hizo pasar, les revistarán muchísimo los que había en la cuenca del valle, estaban resecos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Dios conteste, tú lo sabes, Señor. Me ordenó, profetiza así sobre estos huesos. Huesos secos, escuchen la Palabra del Señor. Esto dice el Señor a esos huesos. Yo les voy a infundir espíritu para que revivan. Les injertaré tendones, les haré crecer carnes. Tensaré sobre ustedes la piel y los infundiré espíritu para que revivan. Así sabrán que yo soy el Señor. Queridos amigos, así continúa esta profecía. Pero... Huesos secos, cuando vino el Papa San Juan Pablo II, el árbol seco. Y esto es lo mismo, queridos hermanos. Cuando estamos secos significa que no hay vida. Cuando una nación está seca, quiere decir que nos hemos olvidado de los valores, de los preceptos de Dios. Cuando hay tanta corrupción, evidentemente que las consecuencias son la pobreza. Jaupéaco, entonces, en Ñandé ya calcula por nada, porque en Ñandé es religioso, que estamos muy cercanos a Dios, que estamos detrás de Dios, que rezamos a Dios. Pero seguimos siendo nación paupérrima, ¿verdad? Pobres. Tenemos situaciones de muchas desgracias en cuanto a la economía, la salud, en cuanto a la educación, la ignorancia. Queridos amigos, de Catuña, de entonces la lleva que somos tan cristianos que digamos. Porque se tiene que notar, y se tiene que notar justamente nuestro compromiso por mejorar la vida, la calidad del hombre, las religiones, religarnos a nuestra existencia, los valores que el Señor puso, selló a nuestro corazón para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.